Mi nombre es Milton García, estudiante virtual de la UGB. Actualmente trabajo en caja de crédito de San Francisco Gotera. Llevo dos años laburando en esta institución en el área de negocio. Soy originario de Delicies de Concepción, departamento de Morazán. Vivo en casa con mi madre, mi hermana. Soy el mayor de dos hermanos y me gusta en los tiempos libres poder dedicarme a la música y la lectura. Me gradué aproximadamente hace cinco años. Las condiciones económicas no eran suficientemente altas para poder pagarme una carrera universitaria. Entonces me vi en la necesidad de poder trabajar con opciones de poder seguir estudiando. Estaba esperando una oportunidad como que, así como la universidad nos ha ofrecido estudiar de manera virtual. Estuve investigando en internet y prácticamente solo universidades internacionales y la confiabilidad era bien baja. Entonces al momento de que me di cuenta de que la Universidad Gerardo Barrio tenía esta modalidad, solicité información y tomé en consideración que era una universidad cerca, un idioma conocido que los docentes conocen bastante del área en concepto de cultura y todo eso, nos íbamos a adaptar más fácilmente. Entonces fue algo muy sorprendente y me ha beneficiado bastante, más que todo por lo del trabajo. Me ha permitido poder desempeñarme de mejor manera y aplicar los conocimientos adquiridos. La importancia de las carreras universitarias es básicamente que nos ayuda a ampliar el conocimiento. Estamos ya entrando a un nivel donde las exigencias son mayores y nosotros tenemos que estar preparados. Al llegar a mi casa comparto la cena con la familia, delegamos un poco y después le dedico entre tres a cuatro horas durante la noche. Los beneficios son bastante grandes y ahí estamos siempre con el apoyo de mi familia, mis compañeros de trabajo están motivándome siempre y estamos creciendo como persona y como profesional. La ventaja más grande creo que me ayuda a optimizar el tiempo, me permite poder organizarme de mejor manera y poder realizar actividades de la vida diaria y como de la vida universitaria. Entonces el fuerte que tiene una universidad es que tiene amplio personal capacitado y que está bien preparado para poder impartir las asignaturas de manera virtual. A pesar de que es una plataforma compleja, tal vez siento que está bien adaptada para todos los dispositivos inteligentes, ya sea computadora, smartphone o tablet, lo que sea. Bueno, para todos aquellos que aún están pensando en estudiar y no encuentran, o por cuestiones de tiempo o tal vez de recursos, está la modalidad virtual que nos ofrece la Universidad Gerardo Barrios. Aunque la gente diga que no es lo mismo realmente, los contenidos sí son apegados a los que ven de manera presencial y van acorde a las necesidades que tenemos. Entonces le motivo a que puedan seguir sus estudios, que no se queden por ningún obstáculo y que en nuestras manos está el poder de cambiar y nosotros podemos seguir adelante preparándonos profesionalmente. ¡Gracias!